Si de algo estoy agradecido hoy, es de que sigo aquí, respirando, y de que yo sí, sé que estoy sexy. Han sido tantas las veces que dije venceré, han sido tantas que para todos ya fracasé, aun estando rodeado me siento solo la vez, la verdad es que ya ni mi familia me cree, pero mi fe no se conforma a perder si es por el bien de mis hijos lo que tenga que hacer, aunque hay un montón que no quieren verme bien, porque viéndome jodido es que se sienten bien, yo aprendí a josear, también a trabajar, aprendí que solo yo es quien me puede cambiar, que aunque no tengo un vellón no me puedo quejar, estoy mejor que aquel que con hambre se fue a acostar, por eso lucharé, que se oiga mi sentir, un líder yo seré aunque no me quieran seguir, padre bendice a tu hijo que hoy vuelve a salir con lágrimas en el alma, buscando sonreír, no sufrir. Mente criminales, somos como somos, tirando un desahogo de la calle, porque no nací ninguna llora, el tesoro es el real, aplauso y inflamele, lo real. Mente criminales, somos como somos, tirando un desahogo de la calle, porque no nací ninguna llora, el tesoro es el real, plear, plear, plear.